Y después de que la semana pasada se conversara tanto sobre esta posibilidad de indulto bicentenario, al final el presidente Piñera decidió no acoger las peticiones de las iglesias, por ejemplo, bueno, quedaba dando vuelta la opinión de las personas que están condenadas, que eventualmente podían ser beneficiadas por estos indultos. El personaje símbolo en estas situaciones es Manuel Contreras. Hoy día nuestro compañero Iván Núñez tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con Manuel Contreras en su lugar de detención, y esta es la interesantísima conversación que tuvo. ¿Usted nunca ha sentido la necesidad de ofrecer una disculpa, de pedir perdón, de reconocer participación en crímenes? En primer lugar yo solo le pido perdón a Dios. Él sabe lo que yo hice y nuestra gente hizo. Yo soy responsable de todo lo que mi gente hizo, y lo he dicho siempre. ¿Qué le dice usted a los familiares detenidos desaparecidos que ven en usted al principal criminal durante el gobierno de Penoche? Que están equivocados. Que están equivocados. ¿No siente internamente la necesidad de tener una imagen distinta frente a sí mismo, frente a su familia, frente al país? Decir, ¿sabe qué? Cometimos crímenes, violamos derechos humanos, arrepentirse, no, no tiene esa necesidad. No tengo ninguna necesidad, ni ninguno de los oficiales tiene la necesidad de hacerlo, porque nosotros no cometimos crímenes, ni violamos derechos humanos. Nuestros derechos humanos hoy día se están violando. Hace cinco años, Manuel Contreras nuevamente era detenido por un caso de derechos humanos. El exdirector de la DINA ya había cumplido condena en el penal de Punta Peuco por el crimen de Orlando Letelier. Ahora tenía que enfrentar a la justicia por la muerte del mirista Miguel Ángel Sandoval. Desde entonces, permanece encerrado en el penal Cordillera. Tiene acceso a diarios, radio y televisión, y sabe que las miradas se vuelven a él a raíz de la propuesta de indulto de la Iglesia Católica y su nueva condena, esta vez por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Kattberg. Tiene 81 años, sufre de cáncer, diabetes y una hernia. Sigue anclado en la lógica de la Guerra Fría, y no se arrepiente de nada que haya hecho al mando de la DINA, el órgano represor durante los primeros años de la dictadura de Pinochet. Este es parte de su relato. Antes de que el presidente viera a tomar la decisión de denegar el indulto, ¿Usted tuvo alguna expectativa, tuvo alguna esperanza de ser objeto de indulto de usted o alguno de los otros militares que están condenados por violación a derechos humanos? No, por una razón muy sencilla. Nosotros no teníamos ningún interés, ni en la amnistía ni en el indulto. No nos interesaba a ninguno de los 56 que estamos presos. A nosotros nos interesa lo que el presidente de la República prometió prometió en la reunión que hizo con mil oficiales y suboficiales en el Centro Español. Y es lo que estamos esperando, que es el cumplimiento de las leyes y la prescripción. ¿Cuál fue el compromiso que adquirió el presidente Piñera en campaña con los militares? Es que él iba a aplicar las leyes en Chile. Y eso es lo que le pedimos al presidente hoy día, que aplique las leyes. Aplicando las leyes nosotros tenemos por qué estar presos. ¿Usted nunca ha sentido la necesidad de ofrecer una disculpa, de pedir perdón, de reconocer participación en crímenes? En primer lugar yo solo le pido perdón a Dios. Él sabe lo que yo hice y nuestra gente hizo. Yo soy responsable de todo lo que mi gente hizo, y lo he dicho siempre. No sería ninguno preso, sino que yo solamente. Ninguno de nosotros va a salir de la cárcel vivo. Son condenas a muerte. Nosotros no matamos a nadie que no fueran terroristas cuando se enfrentaron a nosotros. ¿Y usted no está en condiciones de aceptar ninguno de los crímenes por los cuales está condenado? Ninguno de los crímenes. ¿Usted no ha mandado a matar a nadie? A nadie he mandado a matar jamás. No he dado nunca una orden de matar. En el ejército de Chile no se da orden de matar. Pero usted dice exterminar terroristas, no matamos a nadie que no fuera terroristas. Que no se nos enfrentará, le dice. Terroristas que se nos enfrentara, tenían que matar o morir. Eso en todo tipo de guerra civil. ¿Usted no tiene las manos manchadas con sangre? No las tengo manchadas por sangre. ¿Usted no siente que a esta altura de su vida, con 81 años, donde muy probablemente usted no vaya a salir libre, vaya a morir acá en la cárcel? Usted es donde no va a muerte. ¿A usted no le parece necesario consigo mismo hacer un gesto, reconocer la participación, reconocer los excesos de la adina? ¿Nunca le ha pasado esa idea por la cabeza? No tengo por qué reconocerla, si acaso a mí no me la reconoce ni siquiera el presidente de la república, con un documento que tengo del 23 de agosto del 77, en que le agradece a la adina lo hecho para poder actuar dentro del plano económico a partir de ese momento. Por el caos que existía en Chile. Desde ese momento, nuestra gente agradecía, tiene el orgullo y ha permitido que este país, que estaba en ruina, que estaba... La madre no sabía si el hijo volvía en la tarde. La mujer no sabía si el marido volvía en la tarde. Ya le hablé de la escuela. Desgraciadamente, muchos de los individuos que hoy día están en este gobierno, o que están en el Congreso, fueron individuos que trabajaron con nosotros. Trabajaron con nosotros y están olvidados. Todo se olvidó. ¿Trabajaron con ustedes en la adina? No estoy hablando de la adina, estoy hablando de las instituciones, como el ejército y la armada y las demás. ¿Usted tiene algunas palabras para las hijas del general Prats? No tengo ninguna fuera de decirle que yo sentí mucho que murió su padre, porque fue profesor mío en la academia. ¿Qué le parece, cómo va a tomar la familia esto que usted dice yo era amigo del general Prats cuando usted acaba de ser condenado por el asesinato del general Prats? Porque ellos no saben cómo es la verdad. Que él lo mató, el asesor, el asesino confeso, no tenía ninguna relación con la adina, como quiso el señor Solís. Entonces, 20 años por asociación ilícita, en circunstancia que nadie conocía al señor Trabaj. ¿Usted mandó a matar al general Prats? Yo no he mandado a matar a nadie. En ese momento, mi hijo, nosotros vamos a actuar contra el general Prats. ¿Quién mandó a matar al general Prats? El general Prats nos mandó a mandar la CIA, nombre Vernon Waters. Ahora, la misma CIA, el año 2000, desclasificado documento donde se demuestra que usted era agente pagado de la CIA. Nunca he recibido un 5 de la CIA, ni para la adina, ni para mí. Sí, nosotros hemos sido condenados exclusivamente por ser militares, no por otra cosa. Solo por ser militares. La adina no mató gente. Y yo por ser jefe de una institución que eliminó el terrorismo en Chile. Esas son personas. Pero usted no tiene, se lo pregunto muy honestamente, usted no tiene ni el menor asomo de cargo conciencia de las actuaciones de la adina. Por ningún motivo. Al contrario, estoy orgulloso de lo que hizo la adina. Ahora, en el 2010, ¿qué queda el general Contreras que decía yo no voy a ir preso y que desafía a las instituciones? Bueno, yo en 1995 fui a una cárcel que la tuvieron que construir especialmente a mí. Si no, no voy a la cárcel. Yo se lo pregunto a don Eduardo Frei, que en un tiempo fue mi amigo. Pero los amigos de antaño son igual que los fusiles sin munición. No van a la guerra. ¿Cuándo fue su amigo el señor Frei? Cuando fuimos juntos, directores de Siglo Coppers. Yo por el Estado y él por su papá. ¿Cómo era la relación con él? Muy buena, excelente. Muy buen amigo. ¿De qué año estamos hablando? Estoy hablando de los años 1975 y 76. ¿Ya existía la adina? Claro que existía. Yo estaba en la adina. ¿Y él lo sabía? Por supuesto que lo sabía. No, él hizo ser la cárcel de Punta Peuco. De ese caso a mí, a lo mejor. Como una última mirada hacia atrás. Pero después no he sabido de él. ¿Usted se siente abandonado por el ejército? No. Se lo pregunto porque el condante de jefe del ejército repudió las actuaciones de aquellos militares que asesinaron al general Prats. Lo mismo que hizo el presidente Febi. Hablaron de cobardía, de lealtad, de romper los códigos de ética del propio ejército. ¿Usted le vio la carta que yo le mandé al condante de jefe? ¿Sí la leí? ¿Le vio? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Y para quienes no la leyeron? ¿Para quienes no la leyeron? ¿A usted le parece que el ejército repudie, hable de cobardía, de felonía, de violar los códigos de...? Yo le digo a él que es un cobarde también, porque resulta que no tiene moral para decir lo que dijo. Y es primera vez que un comandante de jefe insulta en tal forma a dos generales, a tres brigadieres y a un coronel. Que no es lo lógico. Un diputado decía el otro día que lo peor es recibir el fuego del propio amigo. Fue un momento tal vez en que estaba en un estado especial emocional, cuando dijo lo que dijo. Y debe estar arrepentido, estoy seguro. Hoy Manuel Contreras se enfrenta a 40 sentencias y más de 400 años de cárcel. Pero quizás la principal prisión del ex hombre fuerte de Pinochet es la interna. Esa que aún lo tiene anclado en la lógica del enfrentamiento. Y una guerra fría que solo él sigue peleando. ¿Le ha pasado la cuenta los años, cree usted? Por supuesto. ¿Cuánto tiene? ¿81? 81. ¿Y cómo enfrenta esta etapa de su vida? ¿81 años preso? ¿Enfermo? Mire, esta etapa y no solamente esta etapa. Yo llevo 17 años preso, como varios de mis demás oficiales. Aquí en Tabeuco. Y en realidad para nosotros ha sido muy doloroso. Esto es como una jaula dorada, una jaula de cristal. Pero jaula fe. ¿Pero es una jaula de cristal? Como le digo, es una jaula. Señor Contreras, ¿usted tiene alguna preocupación de cómo va a ser recordado a futuro? ¿Le inquieta eso? ¿Es algo que ronde su cabeza? ¿Pensar cómo va a pasar usted a la historia de Chile? ¿Qué se va a contar de usted en el futuro? ¿O es un tema que le da lo mismo? Es un tema que me da exactamente lo mismo porque sé de que se va a contar de que liquidamos el terrorismo, con lo cual este país quedó libre de individuos que no pueden estar actuando en un país normal. ¿Para no que te haga más tiempo, señor Contreras? ¿Usted duerme tranquilo en la noche? ¿Tiene buen sueño? Exactamente tranquilo. ¿Está tranquilo con su conciencia? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esta estupenda entrevista de Iván Núñez va a estar disponible en nuestro sitio web, probablemente a partir de mañana.